Mi nombre es Luis, tengo 31 años, soy de acá de Santa Fe. Vivo con mi familia, con mis padres, hermanos. Dejé el secundario para irme a trabajar. Trabajaba en la construcción, era instalador de Durlo. Cuando tenía 27 años, intentaron asaltarme y como me resistí, me dispararon. Yo llego a Poeta DigiSpar gracias a Alvera Candioti, donde en ese momento estaba internado haciendo rehabilitación. Veía que las personas estaban todo el tiempo con sus celulares, que cada vez que sus dispositivos fallaban, sus rutinas se volvían caóticas. Empecé a buscar información en internet y me fui abriendo camino a la reparación de dispositivos móviles. Fue ahí donde me dijeron, bueno, Poeta te puedo ayudar. Me entusiasmé y arranqué con los cursos. Manejar una computadora era mi expectativa principal. El primer curso fue Introducción al Desarrollo Web. Llegué ya por la tercera clase. Cuando arranqué ya no sabía nada, la verdad, no sabía nada. No sabía ni prendí una computadora cuando arranqué. Aprendí el lenguaje HTML y CSS. El otro curso que estoy haciendo ahora es Aplicaciones Móviles y Operador de PC. Lo que más me motivó fue el mundo digital que me gustó, me atrapó. Veo que él siempre busca, es perseverante, pregunta, le trata de encontrar la vuelta. Yo cuando arranqué tenía un emprendimiento que era de reparación de celulares. Y actualmente, gracias a eso que aprendí ya a manejarme con la computadora, me dedico a la venta online de repuesto de celulares. El poeta me ayudó a potenciar mi emprendimiento, llegar, como que me ayudó a subir de nivel. Encontré contención en la tecnología porque a mí me encanta. Me despeja la mente, me ayuda en no estar en mi casa encerrado y ¿qué hago? Mi objetivo principal sería, bueno, terminar los cursos, poder terminar ahora el secundario que estoy cursando. Sí, mi sueño por él sería tener un lindo trabajo que se relacione con lo que estoy aprendiendo, con la tecnología. Gracias a Poeta y a Microsoft que me ayudaron a ingresar en este mundo de la tecnología y cambiar mi modo de pensar y tratar de seguir adelante.